Próximas 48 horas, vamos a ver qué va a pasar contigo los próximos dos días aproximadamente, qué es lo que se aproxima, qué viene, qué hay, qué te trae el destino inmediato. Recuerda que estaré muy pendiente de responder preguntas, mensajes, rituales para diciembre, cómo recibir el 2023, así que no te lo pierdas, ¿ok? Predicciones de diciembre, si quieres saber cómo te va a ir durante todo el mes de diciembre, acá en el primer comentario encontrarás tu predicción del signo, ¿ok? Veamos, 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 veamos. Iniciales, próximas 48 horas, hasta 72 horas puede cubrir esta lectura, ¿ok? Para todos los signos, ahí está. Iniciales puede coincidir con el nombre o el apellido de una persona que te esté pensando, alguien que se vaya a acercar, una persona que sea o que será importante para ti durante estas próximas 48 horas, estos próximos dos días, ahí están tus iniciales, ¿ok? ¿Qué signos zodiacales están vibrando? Por ahí sale la letra S también, ¿no? Aries, Tauro, Escorpión, son los signos zodiacales, que se dejan ver aquí. Consejo para estos dos días en el amor, ¿qué te aconsejan los ángeles? ¿Qué es lo que ellos te previenen, te quieren hacer ver? Ahí está, súper rápido, súper claro este mensaje, miremos. Relación kármica ya se conocían, al parecer, durante estos dos días, próximas 48 horas, usted va a estar tratando con una persona que usted ya conoce. La situación es la siguiente, esta persona puede dar señales de vida, intermitencias, si tiene contacto cero, va a aparecer por allí y desaparecer también. Es como una intermitencia, ¿no? Cuando habla de relación kármica, quiere decir que no será estable, no será duradera, no será tranquila, será algo con altos y bajos, ¿no? Me asegura que usted tratará estos dos días con alguien que ya conoce, no me dice que conocerás personajes nuevos, o quizás me está anunciando que en tu mente, en tu pensamiento, en tu gusto, en tu deseo, estará alguien que tú ya conoces. Esta persona todavía está allí en tu energía. Consejo general para todos ustedes. Ahí está. La carta del ocho de espaldas dice A veces los bloqueos y lo que no te deja avanzar es lo que tú tienes aquí en tu cabecita. Así que tú mismo, tú misma tienes que quitar estas barreras de aquí, quitarte esa venda de los ojos y disfrutar. La carta del diablo habla de tentaciones, romances, cama y pasiones. Al parecer tienes una cita durante estos dos días, te proponen una cita, un encuentro, una pasión aquí, una lujuria entre tú y una persona, probablemente del elemento tierra o elemento aire. ¿Ok? Veamos. Próximas cuarenta y ocho horas, ¿qué es lo que pasará contigo? Veamos cuál es tu energía. ¿Ok? Aquí está. La carta del cuatro de espaldas. ¿Has estado pensando mucho y estarás pensando mucho durante estos dos días? Te veo reflexionando, analizando, pensando. También observo aquí, iba a decir Géminis, no sé si eres del signo Géminis, pero veo a una persona muy analítica, mirando qué es lo que realmente siente, qué es lo que realmente piensa, qué es lo que realmente hará. La carta del caballero de Baco nos dice que se van a pasar súper rápido estos dos días, que tienes cosas por hacer que no las pospongas, que las hagas si ya los tenías planificado de esa manera. ¿Ok? La carta del paje de espaldas dice que por ahí alguien estará dando señales de vida de que está pendiente de ti. Hay una persona que no está contigo, pero tampoco te quiere perder. Ve a una persona tratando de dar señales de vida para que tú veas que está allí a tu lado o que está pendiente de ti. El cinco de copas representa algo que no esperabas y que te puede causar tristeza. Probablemente hay una reacción, una situación, una foto, un chisme, un comentario o algo, te puede generar un poco de tristeza, te puede conmover un poco, pero será completamente pasajero. En el área laboral dice que habrá dinero, será unos dos días donde el dinero va a estar entrando y saliendo. Eso sí, yo te invito a tener más organización de tus finanzas porque aquí veo mucho desorden, mucho reguero. ¿Listo? En el amor, la carta de la suma sacerdotisa dice que las redes sociales jugarán un papel fundamental durante estos dos días porque dice que es a través de ellos, de estas redes sociales donde puedes entretenerte, hablar con personas, saludarse con gente con quien no hablabas hace mucho tiempo. Incluso por ahí puede gustarte alguien a través de estas redes sociales. Es gracias a esta red social, a estas redes sociales donde tú puedes, durante estos dos días, sentirte acompañado o acompañada por un personaje. La carta del tres de oros, los que no hablan ni salen con nadie, la carta del tres de oros representa enfocarse más en sí mismo para atraer lo que se desea. Una persona que trabaja contigo o que es amigo o amiga tuya, aquí realmente no busca solo una amistad. Alguien aquí está sintiendo algo más por ti y estos dos días vas a notar por la manera en que se comporta contigo. La carta del diez de copas representa citas, comidas o almuerzos. Usted vio reunido con varias personas en una cita, almuerzo o comida donde la van a pasar muy bien. Los que ya hablan salen. La carta del cuatro de oros se cohíben mucho. Son dos días donde van a tener mucho miedo de soltarse por miedo de pronto a que les paguen mal. La carta es clara y dice, Suel, tienes que soltar, tienes que abrir las manos. ¿Cómo sabes que algo no puede funcionar si ni siquiera lo intentas? Es por eso que sería súper importante que abras las manos, que te permitas sentir cosas diferentes, que te permitas sentir y disfrutar cosas completamente distintas. ¿Ok? Es importante decirte que si tú estás ahorita mismo hablando, saliendo, chateando con alguien nuevo, prácticamente nuevo para ti, aquí hay una persona que reaparece, aquí hay otro personaje. Yo los veo a ustedes aquí con dos personas, con dos situaciones o con dos pensamientos. ¿Ok? El consejo es la carta de la muerte o una cosa o la otra, pero te advierten no jugar a la dualidad. Tendrás que elegir y tendrás que quedarte solo con un personaje. ¿Por qué? Porque antes de que termine el mes, eso será decisivo. La compañía tuya, la persona que elijas será tu pareja para el mes siguiente y el año siguiente, ¿no? Parejitas, la luna, mucha duda, mucha incertidumbre, mucha desconfianza, ¿no? También están esperando respuesta de una situación de un lugar y dice que la respuesta aún no va a llegar, esa respuesta va a tardar un poco. Te están diciendo que aguantes, que no te des por vencido ni por vencida, sobre todo si tienen una relación a distancia, que aguantes un poquito, que ustedes dos van a estar juntos, que valdrá la pena cada esfuerzo, cada situación que han tenido. También dice, por ahí te va a dar un poco de celos, no vas a querer defender lo tuyo. Redes sociales, más que todo lo veo a redes sociales, un poco de celos por comentarios que le hacen a tu pareja, ¿no? La carta final, el dos de espadas, no desconfíes ni dudes, quítate esa venda de los ojos, cambia esa forma de pensar, aísla esas dudas y incertidumbres y si tienes una pregunta, hazla a tu pareja, no asumas nada, pregúntale de frente, ¿ok? Tu pareja es una persona justa. Exes, haz de oros, los que llevan bastante tiempo separados, ya veo intermitencias, y esto se da porque tu expareja, al parecer, no te supera, aquí guarda la esperanza de un nuevo inicio, estos dos días, son dos días fuertes, porque te puedes enterar de algo de esta persona, y te puede emocionar eso, o quizás esta persona estará averiguando sobre ti, se entera de cosas, y piensa en volver. Me llama mucho la atención, es que a pesar de la distancia o la barrera, dice que durante estos dos días, alguien está pensando, ¿qué pasaría si volvemos a la relación? No sé si eres tú, si eres de otra persona, pero alguien me está pensando aquí, ¿qué sucedería si retorno a la relación antigua? La carta del caballero de copas, está anunciando una posible propuesta, que llegará a estos dos días, solamente a las personas que son del elemento agua, y su pareja, su persona especial, expareja, es del elemento aire, ¿ok? Respondo con sí y con no, vas a elegir una de las cartas que estoy colocando, y te voy a dar una respuesta con sí y con no, a tu pregunta personal, para estos dos días. Muy bien. Opción uno es un sí, pero es algo que tardará aún más tiempo, es como si no fuera a darse durante este mes. Opción dos, es un sí y es algo supremamente rápido, antes de dos semanas puede ocurrir. Opción número tres, es un sí, implica mucho trabajo, mucho empeño, pero la recompensa será grande, es un sí. Opción cuatro, es un no, es algo muy lento, que tomará muchísimo tiempo, casi que no, no va a ser este año, 2022, así que es un no. Si te gustó esta lectura, comenta acá abajo, dale like, suscríbete, estaré respondiendo preguntas y rituales personales, si es que así lo necesitan, para finalizar el año, ¿ok? Los quiero mucho, Dios los bendiga, chao, chao.